para el santi camaño hay que aplaudir santi querido como te va un placer estar acá con el lindo amigo se llevaron la mejor comedia dramática carlitos porque y eso le va a dar un empujón importante para lo que se viene para para febrero viste porque hay que remarla no sí 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 dios te oiga la verdad estamos muy felices muy contentos muy contentos de parecíamos veía los vídeos ayer y parecíamos niños de cinco años alegres y nazarena como loca feliz los productores ahí los dos en el escenario con ustedes los remerecen se lo remerecen porque es un laburo muy muy en conjunto sin nasa lo deja todo es el amor de mi vida compartir con ella es un proyecto juntos entonces tiene una emoción espectacular con 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 lucas rodríguez es el marido de barbarita que también está en la producción que lo amo que es un hermano entonces armó un equipo bueno muy familiar director muy muy familiar mi compañero sí sí muy familiar bueno si nos viste en la peatonal siempre y hablando con la gente volanteando armando la escenografía es armando la lucas se va se va a ir para buenos aires vuelve todos los domingos claro entonces cuando escuchamos ya lo sabía fue fue una emoción familiar y espectacular linda bueno ya tenían un montón de premios la obra tenía varios premios pero ahora faltaba el carlos faltaba el carlos y sí 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 la verdad que hermoso nuestra primera temporada acá en villa carlos paz nasa me viene hablando hace cinco años desde que nos conocimos acá nasa ha tenido temporadas de una cosa de un temporada donde había mucha gente no no y me cuenta tiene un amor con carlos paz espectacular que la cuestión de tiempo bueno y que se dé su vuelta y acompañarla y venir de la mano con ella y estar al lado de ella es es placentero y en una obra jugada muy una obra jugada y si es una obra creo que diferente a todo lo diferente a todo era solo cuando la fui a ver la verdad que me sorprendió me prepara bien obviamente pero me sorprendió en la temática y fuerte sí 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 es fuerte es una obra que deja un mensaje no es una obra pasatista por más que te reís toda la mitad pero después empieza en un terreno donde donde la gente reflexiona piensas hay silencio pero sabes que lo que lo que lo que lo que lo que fue con dana mi compañera acá de de cptb y después que salimos viste qué lindo que es cuando salís de la obra podés empezar a charlar sobre la obra no es cierto es como pasa como las películas cuando salí la película y empezás y a vos qué te pareció esto y yo con dana nos imagina todo el tiempo esperamos algo puede ser esto puede ser aquello decía no voy a decir nada porque no voy quiero espoilear absolutamente nada pero le decía para mí va a pasar esto para mí va a pasar aquello y pasa otra cosa muy sorpresiva está bueno a mí me pasó cuando la leí por primera vez es una obra que es un material que a mí me gustó porque no es obvia parece obvia totalmente pero no pero no lo es pero no lo es al contrario a este chico le pasó algo a este le hicieron esto 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 y vamos a y después bueno la te va sorprendiendo sobre la marcha sí y requiere de un compromiso actoral extraordinario yo por eso elegí esta obra porque se tiene una hora 20 con una entrega y con una energía y con una concentración que tenés que darlo todo y junto a ignacio creo que que armamos un compañero justo los dos y se arma una química espectacular sí sí con cualquier otro actor no hubiese pasado no es muy buena es en ese nota arriba del escenario y aparte la confianza tiene que haber mucha confianza porque hay situaciones fuertes también entre medio y más allá de eso tu papel tu papel quien no ha encontrado un personaje así como el que te tocó interpretar a vos no y yo cuando la veía me hacía acordar a ciertos compañeros del secundario sea tal era así tal otro era así y cuando vos lo ves hoy tal era así y es así y tiene le pasa lo mismo que le pasa a tu personaje y eso es maravilloso porque no se siente identificado sí sí te lleva a los años de primaria de secundaria si pasa mucho que la gente se reflexiona piensa o la demanda mensajes termina la obra y se quedan como shockeados y les empieza a bajar la info si es un material que a mí me parece espectacular ojalá todos la puedan ver si entran a nuestras redes sociales las críticas son increíbles son todas excelentes cinco estrellas bueno ahora el premio carlos con mejor comedia dramática es todo súper recontra repositivo y me gusta porque la gente cuando viene a ver no sabe qué viene a ver más que la gráfica de todo lo que la gráfica no dice nada de todo lo que te vas a encontrar el mundo que te vas a encontrar en esa obra porque es un mundo así es así es yo creo que lo más lindo que logramos porque bueno se habla de homofobia de acoso escolar de bullying se habla de muchas cosas de un lugar espectacular como lo vamos llevando con el material que está súper bien escrito pero creo que la gente se va a encontrar con eso con dos actores que entregan todo que te vamos a contar un cuentito y que por un ratito yo creo que el espectador se suma y entra como que estén espiando por una cerradura una puerta y entra ese cuarto con nosotros y se siente parte se siente muy adentro la obra es muy intimista y el teatro invita también una sala muy 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 acogedora así es y el público está muy cerca muy cerca entonces la gente de la flashera es linda es linda y nosotros lo re disfrutamos la verdad que estamos felices y el otro día bueno fue es una emoción increíble 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 porque fue el un momento impresionante los gritos bueno y no espectacular yo no lo podía creer y aparte estaba con nasa de la mano agarrados te damos un salto nos dimos un beso fue increíble no no lo olvidaré nunca más en mi vida fue una tarde noche increíble extraordinaria sentí como llegó este papel a tus manos yo venía leyendo mucho teatro y venía buscando un compromiso actoral que que me meta en un problema a mí como autor claro porque no me que te interpele sí sí porque no me gusta repetirme como actor y me gusta mucho los desafíos y estoy siempre buscando y leí sí entre 50 y 70 horas habré leído promedio y esta obra me la hace llegar el director que es pablo borlero que también la adaptó y me dijo hay una obra de dos personajes que me parece que está buena donde esta obra española español y catalana en realidad catalana si yo cuando vi un poquito el vídeo no entendía nada porque hablan en catalán los actores pero allá la rompieron toda le fue súper bien y a mí me encantó me encantó cuando la leí me pareció eso que era muy fuerte después decidí no hacerla porque parecía muy fuerte ahí nasa me convence me dice no es un momento de retroceder sí 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 es esta la obra se la gole a nasa le encantó para claro para para producirla y después yo metí ahí el freno y y nasa me dijo para mí la tenés que hacer porque es el compromiso que vos vení buscando actoral y que tenés que pelar y laburar y arremangarte y hacer un proceso creativo pero vos sabes que más allá la obra habla de bullying habla de homofobia pero más allá de todo eso habla de de personas que no encontraron su camino en cierta forma en la vida y así está bueno eso también porque no sólo vas a encontrar el tema bullying sino que te podés más allá de la de todo eso vas podés también interpelarte vos y dice che mira yo tampoco lo hice mucho como ese personaje yo creo que habla de un montón de cosas por ejemplo no como el personaje de ignacio viene arrastrando con una cicatriz de chico y tiene un dolor tan grande en una edad como la que tenemos nosotros y como sin querer queriendo la sociedad le puede hacer daño a otra persona tal cual sin saber que lo está dañando o como otra persona viene arrastrando como te dije un dolor que vos decís wow habla de los sueños habla de frustraciones claro de la verdad de la mentira de la venganza habla de todo eso muchísimas cosas que me parece que están puestas ahí sí sí a medida que vamos contando el cuentito sí 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 y yo insisto yo lo cuando fui me tocó gente atrás grande pero escúchate esto dos hombres muy grandes y bufaban como que no les terminaba de cerrar la historia y yo decía por dentro qué lindo que estén incómodos qué lindo que estén incómodos porque si te sentís incómodo por lo que estás viendo ahí arriba algo te está pasando a vos es que es una hora incómoda es incómoda como necesario me encantó escucharles es re lindo crepa porque es muy mucha gente que son homofóbicos y que a veces no tienen ni idea de lo que van a ver como los invitaron fueron cuando yo notaba que iban con sus mujeres y ellos dos estaban como raro como un tenían una incomodidad digo qué lindo que el teatro te incomoda que hermoso porque eso te va a ser reflexionar vas a bufar vas a sentirte incómodo pero te está interpenalista en tu cabecita hay algo que vos tenés que solucionar totalmente el espectador le pasa de todo una vez hay un título que es tan incómoda como necesaria porque al espectador le pasa que toma partido que se siente incómodo que se ríe pasa por un montón de estados y lo más lindo de todo que después terminan todos aplaudiendo de pie y vos decís guau se te dan un viaje pero bueno está bueno lo que decís de que vas tomando porque vos entrás y te pones del lado de ignacio si el personaje de ignacio por ti porque hubo que estás así es a ese nivel no y después te das y después te das cuenta vas cambiando es un pobre este chico un pobre tipo vas entendiendo todo vas entendiendo todo te vas poniendo un lado de un personaje del tuyo del otro viste y al final te pone de los dos lados porque lo entendés a los dos es muy bueno sí sí la verdad que es un material para pensar es un material para pensar y que mucha gente debería verlo y es como dijiste vos recién lo comparabas con el tema del cine a mí cuando veo una película o cuando voy al teatro y me pasa algo por el cuerpo que me divierto o me río o lloro o me que logro en el espectador claro 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 con una linda historia y quiere decir que está bien actuado también que está bien interpretado y nosotros intentamos como te dije la otra vez cuando charler con vos no actuar sino mirarnos como con vos ahora hablar de verdad entonces la gente entra en un código con mucha verdad no nos va a ver con una actuación no sé que estamos ahora no no al contrario naturalista exacto por una charla sí sí con mucha verdad y mismo bueno pasamos por ocho millones de estados pues ya me viste si desea el paso allá arriba es como un vaivén y es una montaña rusa de emoción es la obra entonces y también con mucha verdad desde las peleas hasta las miradas hasta los enojos hasta todo lo que pasa que no quiero apoyar mucho nada porque si pasa de lo que vayan 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 a venir vayan a ver el aguante lunes y martes teatro candilejas 22 30 horas centradas por platea netbo en la boletería del teatro y no se van a arrepentir la gente se va más que feliz van a vayan a ver una obra distinta vayan a una obra distinta una obra que te deja un montón de mensajes y que podés encontrar te podés encontrar reflejado en los dos personajes en los dos personajes que podés encontrar algo de lo que te puede llegar al pasado y sabes una cosa es es una obra viste que te dije recién el autor que jordi si es español es auto referencial a él le pasó a la historia de él en el teatro tampoco visto más todavía short era el personaje de ignacio de ignacio de ignacio sí entonces también cuando la leía más ahora sabía toda la historia más me si me decís eso más ahora todavía más 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 o basado en la historia real es más fuerte todavía una cosa que voy a decir la historia bueno esta es ficción pero cuando decís esto fue basado en lo que le pasó al autor así es fuerte 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 y bueno y es más 18 por porque hay algunos desnudos claro claro hay que animar una fuerte hay que animarse muchachos viste cuando ignacio cuando cuando sale desnudo los gritos que recibe chicas como locas y de verdad chicas y chicos que la gente se ríe les da capaz de la risa hacía mucho que no había desnudo total porque él se desnuda y ya está ya está pero se ha mucho que no que no había un desnudo fuerte así porque es fuerte sí 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 y ya te mete en un código pero después va para otro lado entonces vos decís claro relajás claro y vos también te toca tu parte de desnudo como más que estás atrás sí sí y ahí me ahí cuando voy al baño me oposte claro que hago pichí en serio es muy realista esa parte no te puedo ver nada estamos tan metidos nosotros intentamos olvidarnos de que hay gente claro entonces es como él y yo ahí y también el viaje nuestro actoral al olvidarnos de todo se hace más real entonces el espectador entra en esa cápsula que nos encanta es como decir vos estamos mirando por la perilla lo que sucede dentro de ese cuarto y que es fuerte sí 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 contento de estar haciendo temporada acá en villa carlos paz muy feliz y agradecido como te dije a nasa que confió en mí y creyó en mí del día uno cuando traje el material y nos bancó y ella nos trajo acá siendo una obra muy diferente muy diferente a todo es diferente a tomen a que yo he visto casi todas las obras por por mi condición de conductor de los carlos que tenía que ir a ver todas las obras para más o menos tener idea de que se trataba todo para después ir contando un poco arriba y y es diferente todo la rompiste todos los carlos gracias 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 tratamos de poner un poquito de onda se nota mucha como para charlar con la gente y la verdad que es una una experiencia muy linda muy simpático y sos tenés buen corazón así que gracias amigo ha sido un placer para mí conducir los carlos un placer conocerlos a ustedes y con y escucharlos y contar y ver la pasión con la que con la que ponen y cómo se rema pues no es una temporada fácil te ha tocado una temporada complicada todos me dicen eso es la primera vez a mí me sorprendió mucho lo teatrero que es carlos paz la gente que va a ver mucho teatro me encontré con una plaza divina es tu primera vez sí 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 y como te dije nasa hacía rato que quería volver estamos buscando que sea el momento justo para ella y acompañar la momento que buena también la obra de ella la obra de ella dos locas de remate espectacular que mucha gente mucha gente se sacan chispas mucha gente me dijo che mira gente que iban con cero expectativas con nazarena y me dicen che me sorprendió nazarena a gladi ya la tenemos pero también sorprendió gladis porque gladi venía haciendo otros otro tipo de claro de persona sea un humor más básico también tiene mucha química mucha química que las dos de gladis la suma también porque dice que no una sin la otra y lo mismo ustedes uno sin el otro trabajo en las obras de dos personajes para mí el trabajo de uno se apoya mucho del otro si uno no está bien o si no estamos conectados o si no hay un balance entonces un trabajo muy en conjunto y nasa trabajo yo creo que fue en la hora que más la vi laburar y me encantó porque lo dejó todo una comedia que está aprobada y encima había que estar porque las que hicieron ese en verónica chinas y soledad eran grandes y bueno estaba lindo en la vara que se hace y yo de los trabajos más lindos que le voy a hacer a nasa lo dejó todo aparte yo estuve en el proceso creativo de ella ayudando a estudiar la letra viendo el compromiso y la rompe toda me encanta y está muy bien la interpretación es muy bueno yo fui con una amiga a verlas y mi amiga se la pasó se reía mucho y yo le decía sos vos otra loca de remate una loca de remate sos vos nasa era sos vos ese personaje sos vos le decía mataba la risa están las dos increíbles pero que lindo bueno que lindo que la esté pasando lindo en este en este verano y me pone muy contento el premio ojalá que esto repercuta que más gente le llame la atención ya lo sabía así que vayan 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 a ver porque es una obra totalmente ojalá ojalá dios te doy así que acompáñennos que se van a encontrar con una obra que es muy linda lunes y martes lunes y martes 22 30 horas en el teatro candilejas y las entradas nuevamente le digo por platea net y en la boletería del teatro una obra muy familiar lo dejamos todo y bueno y acompáñennos que somos muy agradecidos así es carlo a la mejor comedia dramática ya lo sabía no se la pierdan no digan que no les avisamos yo te avisé como el nombre del programa santi gracias gracias que sigan los éxitos gracias por tu generosidad por favor por favor que sigan los éxitos nosotros nos vamos gente llega paulito geachero queda tempratito que ya llega paulito geachero con cptv noticias toda la información nosotros nos vamos a encontrar mañana con ustedes a las 10 de la mañana después de a la mañana noticias chau hasta mañana chau hasta mañana